Señor Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor De Saleng, Primer Ministro de Etiopía. Señor Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial. Señor Paul Polman, Director Ejecutivo de Unilever. Señoras y señores, el Perú ha logrado avances muy significativos hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio acordados en el año 2000, alcanzando algunas metas fundamentales antes del plazo previsto para el 2015, como la ostensible reducción de la pobreza extrema y de la desnutrición crónica infantil, la alfabetización, la igualdad entre niñas y niños en el acceso a la educación primaria y la reducción de la mortalidad infantil. Sin embargo, aún existen muchas brechas significativas que se deben cubrir. Persiste mucha injusticia y desigualdad. El Perú es consciente de ello y ha escogido el camino que combina responsabilidad económica con sensibilidad social en un ambiente político de democracia y respeto de los derechos humanos. Se ha podido así lograr un promedio de crecimiento sostenido durante la última década, aumentando importantes, aumentos importantes del Producto Bruto Interno per cápita y de una significativa reducción de la pobreza. Permítame, señor Secretario, compartir con todos ustedes algunas reflexiones a propósito de estas experiencias. Una primera consideración, quizás la más importante, es que la fórmula crecer para incluir ya no es suficiente. La producción de la riqueza en toda sociedad es un proceso colectivo, resultado de la participación activa de todos sus miembros, por lo que las condiciones de desigualdad y exclusión social son impedimentos para el pleno desarrollo de nuestros países. Por ello, creemos que ahora es necesario incluir para crecer. Esto significa la formulación de políticas públicas proactivas que promuevan la inclusión de los sectores sociales que viven en condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Definimos en este contexto de inclusión social como la situación en la que todas las personas pueden ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventajas de las oportunidades que se encuentran en su medio. Incluir para crecer es una nueva estrategia del Estado, lo que implica colocar en el centro de las políticas públicas a la persona humana como sujeto y objeto de las mismas, con la convicción de que no se puede promover un desarrollo sostenible e integral basándose exclusivamente en el crecimiento económico. En segundo lugar, es prioritario tomar en consideración que las políticas públicas deben enfocarse socialmente en todos los ciclos de la vida humana, priorizando los primeros años de la persona a fin de reducir los índices de mortalidad infantil y de desnutrición crónica que afectarán de manera irreversible el desarrollo futuro de esos niños y que, obviamente, impactarán negativamente en la capacidad de la sociedad para escalar a mayores niveles de desarrollo y competitividad económica. Convergen así el programa Juntos, que asigna recursos monetarios a madres en situación de extrema pobreza condicionados al cumplimiento de acciones en educación y salud de sus hijos. Cuna más para la atención integral de niños menores de tres años. Pensión 65, que entrega subvenciones económicas a adultos mayores. Beca 18, que financia estudios de pregrado a nivel universitario o técnico en el Perú o el extranjero. Jalí Warma, que brinda alimentación a niños en las escuelas primarias, entre otros, ampliando su cobertura y mejorando la calidad del gasto. La implementación de esta estrategia es, pues, la prioridad y a tal efecto se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2011. El Estado cuenta finalmente con un ente rector para los programas sociales a los que se destinan responsablemente cada vez mayores recursos. El presupuesto del sector público para el año 2013 creció en 13.5%, la mayor parte para la labor social. Señor Secretario General, aún queda trabajo por hacer. Todos estos avances pueden ser temporales si es que los países no nos comprometemos con la profundización y aceleración de las medidas destinadas a alcanzar e ir más allá de los objetivos del desarrollo del milenio. Como ha sido planteado en el informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda del Desarrollo POS 2015, es preciso una nueva alianza mundial, erradicar la pobreza y transformar economías a través del desarrollo sostenible. Hay nuevas metas y objetivos que pueden ser cuantificados y servir para dar impulso a este proceso. Sus recomendaciones, que comparto plenamente, plantean algunos de los retos que tenemos por delante en la construcción de una comunidad internacional sin hambre y sin pobreza, más solidaria y apoyada en un modelo de desarrollo sostenible, integral e inclusiva, tarea para la cual el Perú se compromete. Muchas gracias.